hola qué tal soy sergio martín y hoy os traigo esto que veis aquí el gameplay comentado de nada más y nada menos que star fox 0 uno de los títulos para wii u más esperados por la comunidad de jugadores de esta consola he tenido acceso a la versión prácticamente final que bueno he podido jugar en el showroom que tiene nintendo aquí en aquí en madrid y bueno a lo largo de este vídeo quiero enseñaros un poquito pues lo que es el feeling y el lo que es el sistema de juego y todo lo que hay en mi opinión ha aportado platinum games que como sabéis son los encargados de llevar esta esta nueva producción de la saga de esta de star fox a wii u algo que bueno es bastante habitual en esta en esta franquicia ya que bueno y así ya que si recordáis tanto reír en su momento con star fox adventures así como como en amco con star fox assault pues bueno fueron las encargadas de realizar dichas producciones y bueno que me ha parecido así en este en este primer contacto que yo he tenido con con este título pues a ver la sensación que transmite es que es un juego muy platinum es algo que se deja que se deja ver tanto en el por el ritmo de juego como no sé determinados enfrentamientos contra contra jefes finales todo lo que es el tema del control el dinamismo que que ofrece toda la acción muy 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 platino ya sabéis los pues eso platino los creadores de títulos como mi admirado y querido bayonetta como podéis ver también es cierto que al menos desde la última vez que yo le vi en el movimiento técnicamente sin ser a ver sin ser un juego que vaya a despuntar ni vaya a marcar un antes y un después ni en guillo ni en ninguna otra consola por el tema técnico sí que luce bastante mejor de lo que de lo que yo había visto pues eso en la última vez que pude contemplar el juego en el movimiento por otra parte seguro que muchos estáis preguntando en exactamente qué es star fox 0 no que hay yo creo que hay bastantes usuarios todavía no lo tienen del todo claro que hace referencia ese ese cero pues ni más ni menos por lo que yo he podido comprobar viene a ser un reboot no es una lo que se denomina últimamente reimaginación para para la para la franquicia y y eso que conlleva pues que gran parte de los digamos de los niveles de los vehículos de los enemigos y situaciones que planteé que planteé el título van a ser los mismos que ya hemos podido disfrutar pero pero sí que es cierto que platinum va a introducir un montón de un montón de cambios incluso este nivel que estáis viendo que es corneria que con los que hemos jugado a la saga hasta bueno hasta hasta el infinito y más allá estamos cansados ya de jugar en él pues no en este caso todos los niveles al menos los tres o cuatro que pude probar lo cierto es que ofrecían un montón de situaciones y cambios que se dejaban percibir de manera notoria pero bueno al margen de eso al margen de bueno digamos de detalles jugables y demás cuál es el cambio la característica más diferenciadora que va a marcar el star fox 0 con respecto al resto de los juegos pues como todos sabéis el todo lo que es el sistema de el sistema de control no tanto en lo que respecta al digamos al juego estándar es decir si nos centramos única y exclusivamente en la pantalla tanto el arwin como en la master y demás se controlan de manera muy muy similar a como pues lo hicieron incluso la última edición para del título para nintendo 3ds star fox 64 3d pero digamos que la madre del cordero el cambio más importante que por desgracia no podemos mostrar los por razones evidentes por el tema de captura en que no se puede capturar todavía la pantalla del gamepad o al menos que nosotros sepamos es precisamente toda la acción que sucede a través de la misma porque pues porque la pantalla del gamepad en esta en esta ocasión de manera permanente lo que nos va lo que nos va a ofrecer independientemente del nivel en el que nos encontremos y del y del vehículo que controlemos es ni más ni menos que una vista desde la cabina y una vez dicho eso a lo mejor hay gente que se pregunta ahora y qué pasa con eso cómo afecta al desarrollo del título pues la idea principal es que nosotros juguemos de manera digamos tradicional pero en determinadas circunstancias o cuando tengamos que dañar o acertar algún rival a puntos concretos de su estructura para para poder eliminarles centremos la vista en la pantalla del gamepad porque pues porque nos va a permitir apuntar con mayor precisión eso sí usando el sensor de movimientos del del mando porque al menos por lo que nosotros pudimos comprobar era imposible cambiar esa ese sistema pero vamos la buena noticia es que se controlaba realmente bien tenemos eso por un lado por otro también pude hacer una prueba y en qué consistió la prueba pues dije bueno voy a ver qué pasa a ver si me si puedo superar de un nivel o dos con únicamente fijándome en en la pantalla del televisor la pantalla tradicional es decir jugando como como si no existiera él en la pantalla del gamepad y viceversa también dije bueno voy a ver qué pasa si juego siempre desde una perspectiva de la perspectiva de la cabina y demás y no hago ni y no hago ni caso al televisor pues al menos los no sé si fueron los dos o tres primeros niveles yo creo que fueron los dos primeros únicamente que fue los pude superar sin demasiados problemas entre comillas y además obteniendo medallas de plata ya sabéis que bueno con muy al estilo de platinum en función de la puntuación que obtengamos y como lo hagamos y demás pues vamos a tener medallas de distinta categoría más el caso es que no es obligatorio en absoluto al menos ya os reitero al principio estar permanentemente ahí mirando que es el televisor a la pantalla del gamepad y demás que hay gente que eso de la doble pantalla lo lleva muy mal no no le entra pues yo les transmitiría un mensaje de cierta tranquilidad porque insisto en que los dos primeros niveles yo me los puede acabar tanto de echando un ojo a la televisor y ya está como mediante pues como si jugara digamos en modo off tv en otros juegos de wii yo es decir nada pues me olvido del televisor y el juego de la pantalla del gamepad podría hacerlo si si bien es cierto que era un poquito más incómodo realizarlo o sea jugar permanentemente desde el gamepad porque pues porque a ser un shooter sobre todo cuando cambiaba de perspectiva y demás en el mundo un poquito más abierto si no era cuando estamos entramos en modo on race mode y demás es más difícil seguir la acción desde ahí porque el campo de visión era un poquito más limitado no sé en ese sentido sí que se dejaba notar pero por lo demás aunque lo suyo sé lo suyo es estar pues eso jugando el 80% del juego mirando el televisor y de vez en cuando echar un ojo a la pantalla que sepáis que a la pantalla del gamepad que sepáis que es bueno no creo que vaya a haber ningún problema en ese sentido ni para los más puristas del género eso por un lado y luego qué más ofrece este título en temas de novedades principales pues esto que veis aquí el walker que en este caso además es retro y ahora os diré por qué el tema del walker que es uno de los dos vehículos nuevos que vamos a poder manejar en este en este caso no que bueno se van a unir a tanto al arwin ya clásico como al tanque landmaster eso sí en el caso del walker igual que el gyrocopter lo podrás lo podemos manejar en determinadas circunstancias y niveles el caso del walker es simplemente pulsando un botón independientemente de la zona del nivel en el que nos encontremos podemos pues eso pasar a controlar pues a esta especie de pollo mecánico que es lo que os iba a decir antes que es otra de las novedades de las grandes novedades en mi opinión que ofrece este título y es que como estáis viendo es en este caso es ultra poligonal de hecho es walker retro y os preguntaréis por qué pues porque usando este título es compatible tanto con el amigo de fox como de falco y en el caso del primero de fox mcleod lo que habilita es esto que veis es decir que todos los vehículos no sólo walker sino el arwin y el landmaster y demás van a pues eso van a tener esta apariencia ultra poligonal de antaño mientras que si lo que pasa es que sí que no lo pude ver y me dio un poquito de rabia la verdad pero por lo que tenemos entendido si hacemos lo propio con falco con la con el amigo de falco lo que nos va a habilitar es un homenaje a la saga bayonetta en el cual todos los vehículos o eso o eso creemos van a gozar de una de un diseño así muy pues es en negro y tal simulando el traje clásico de la de la bruja y si lo habilitamos estos vehículos ganarán en potencia ofensiva es decir los blasters dañarán de manera más contundente a los rivales pero a cambio nuestra resistencia se reducirá exactamente a la mitad bueno una vez dicho todo esto que bueno que os hemos estado contando a lo largo del título y a modo de resumen yo creo que no va a ser la entrega ni más sofisticada ni más vanguardista ni más sorprendente de esta saga por la sencilla razón de que bueno el juego original de super nintendo pues como todos sabéis rompió moldes con la tecnología 3d y demás el chip fx todo eso y luego pues para mí la mejor entrega de la saga que fue starfox 64 con todo el tema del ramble pack del modo de juego libre en fin la que organizó fue tremenda pero tenéis que confiar en platinum es cierto que hasta que no le juegas es uno de estos títulos que con el juego gana muchísimo el ritmo de juego el enfrentamiento constante contra enemigos jefes finales la posibilidad de tomar caminos alternativos en fin yo soy bastante optimista yo creo que va a ser un título que va a ser bien recibido por tanto por los usuarios como por la prensa especializada y nada estás atentos al 22 de abril fecha en la que aparecerá este título tanto en versión estándar por cierto tenéis esto bien presente en versión estándar como la versión first print que incluirá este título así como la versión física la versión en discos de starfox su card en la especias de tower de difes que aparecerá también en la tienda y shop a modo de juego descargable y nada poco más os emplazamos hasta hasta la review y nos vemos ha sido un placer hasta otra